¿Te hablas a ti mismo desde el amor o desde la autoexigencia? Descubre junto con Juan Toneli cuál es la importancia de convertirnos a nosotros mismos en nuestros mejores amigos y más grandes aliados. No te lo pierdas. Hace muchos años le hacían una entrevista a un músico, a Rodrigo Bueno, y al final había un ping-pong de preguntas y respuestas. La última que le hacen es Rodrigo Bueno, o sea, le preguntan por su nombre. Él piensa unos instantes y dice, mi mejor amigo. Yo pensé en mí mismo y si me hubieran preguntado a mí, Juan Toneli, hubiera dicho algo parecido a mi más implacable enemigo. Me generó una envidia. Bueno, fueron pasando los años y con el tiempo, aparte de aprender a ver mi vida con un poco más de misericordia, descubrí que eso, que poder convertirnos en nuestros mejores amigos es central. Poder ver nuestra propia vida con mucha compasión, con ternura. Porque todos estamos llenos de zonas sombrías, contradicciones, sentimientos horribles. Y solo si podemos mirar esas áreas con mucha delicadeza, con mucha compasión, asumiendo nuestras áreas sombrías, nuestras vulnerabilidades, podemos acercarnos a esa verdad. Y vos, ¿sos tu amigo o tu más implacable enemigo?